Jaime de la Inastía Barcelona nació el 10 de abril de 1267 en la ciudad de Valencia, en la corona de Aragón, actualmente en España. Fue hijo del rey Pedro III de Aragón, apodado el Grande, y de la esposa de éste, la reina Constanza II de Sicilia. Jaime participó en alguno de los frentes abiertos que tenía su padre, el rey Pedro III, pero cuando éste falleció en el año 1985, la corona aragonesa sería dividida entre los hijos mayores del monarca aragonés, recibiendo Jaime los dominios sicilianos que pertenecían a su madre, la reina Constanza, mientras que su hermano Alfonso recibió los dominios aragoneses y catalanes. El reino de Jaime en Sicilia se basaría en luchar contra la casa Anjú que quería recuperar el trono siciliano y a conquistar distintos dominios e islas italianas. En el año 1291 falleció su hermano mayor, el rey Alfonso III el Franco o el liberal, y como éste no llegó a tener hijos legítimos, la corona aragonesa sería heredada por Jaime, pasan a ser conocido como Jaime II de Aragón. Jaime se casó en cuatro ocasiones. Su primera esposa fue la reina Isabel de Castilla, pero este matrimonio no iba a ser consumado y acabaría siendo anulado. En segundas nocias se casó con la reina Blanca Danjú, con quien llegaría a tener diez hijos en común. Después, tras enviudar, se casó en terceras nocias con la reina María de Chipre, pero de esta unión no nacería ningún hijo. Y en cuartas nocias se casó con la reina Elisenda de Moncada, pero de esta unión tampoco nacerían hijos. Durante su reinado, Jaime conquistó el reino de Murcia, aprovechando los problemas internos que surgieron dentro del reino de Castilla, durante el reinado del rey Fernando IV de Castilla. También seguiría librando distintos conflictos contra la casa Anjú, que seguían ambicionando el trono siciliano. Por esta razón, en el año 1296, su hermano pequeño, el infante Federico, fue reconocido como rey de Sicilia. Jaime llegó a conquistar la isla de Cerdeña, que empezó a formar parte de la corona aragonesa, además de llevar a cabo algunas expediciones a oriente e intentó ayudar a la orden de los templarios tras caer esta en desgracia. El monarca acabaría falleciendo el 2 de noviembre de 1327, a los 60 años de edad, en la ciudad de Barcelona. Su reinado como rey de Aragón duró 36 años, su sucesor fue su hijo Alfonso, y sus restos mortales descansan en el monasterio de Santa María de Santas Cruces, en Cataluña, en España. Alfonso de la dinastía Barcelona, nació en el año 1299, posiblemente en la ciudad de Nápoles. Fue hijo del rey, Jaime II de Aragón, apodado el justo y de la segunda esposa de éste, la reina Blanca de Anjú. Durante el reino de su padre, Alfonso ayudó a su progenitor en la administración a la corona aragonesa y en algunas expediciones militares, como la conquista de la isla de Cerdeña. En el año 1327 falleció su padre, el rey Jaime II el Justo, y como su hermano mayor, el príncipe Jaime, rechazó sus derechos sucesorios para dedicarse a una vida religiosa. Alfonso se convirtió en nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Alfonso IV. Durante su reinado, los dominios catalanes empezaron a perder poder, además de que el pueblo catalán empezó a sufrir de varias crisis sociales y económicas. Aparte de surgir una gran hambruna y una devastadora epidemia de peste negra, notándose una gran despoblación en aquellas tierras. Mientras que el reino de Valencia empezó a obtener un gran poder y fue del interés de la nobleza aragonesa. Alfonso se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la condesa Teresa de Entenza, con quien llegaría a tener siete hijos en común, y en segundas nocias se casó con la reina, Leonor de Castilla, con quien llegaría a tener dos hijos más. Durante su reinado, Alfonso se interesó por la cultura de sus dominios y por la estabilidad de las universidades. También libró distintos conflictos contra los musulmanes que aún amenazaban a los dominios valencianos, además de intentar conquistar el reino de Almería e idear una cruzada contra el reino de Granada. Pero ésta no tuvo los apoyos necesarios por parte de los demás reyes cristianos de la península ibérica. Alfonso tuvo que lidiar con una serie de levantamientos en Cerdeña y librar algunos conflictos contra la República de Génova, que quería tomar dicha isla en apoyo de los rebeldes sardos. Alfonso acabaría falleciendo el 27 de enero de 1336, a los 37 años de edad, en la ciudad de Barcelona. Su reinado duró nueve años, su sucesor fue su hijo Pedro, y sus restos mortales descansan en la catedral de la seo vieja de Lérida, en Cataluña, en España. Pedro, de la dinastía Barcelona, nació el 5 de septiembre de 1319, en Balaguer, en Cataluña, en la corona aragonesa. Fue hijo del rey Alfonso IV de Aragón, apodado el benigno y de la primera esposa de éste, la condesa Teresa Tentenza. Durante su infancia, Pedro estuvo muy cerca a la nobleza aragonesa, y desde bien joven ejerció como lugar teniente de Aragón durante las ausencias de su progenitor. En el año 1336 falleció su padre, el rey Alfonso IV el Benigno, así que Pedro se convirtió en rey de Aragón bajo el nombre de Pedro IV, y para entonces tan solo tenía 17 años de edad. El nuevo monarca fue un gobernante que hizo serios cambios dentro de la cuarta aragonesa, en la administración de sus dominios y en la milicia, además de que quiso expandir sus dominios y controlar el mar mediterráneo. Pedro se casó en cuatro ocasiones. Su primera esposa fue María de Navarra, con quien tuvo dos hijos, pero tras enviudar se casó en segundas nocias con la reina Leonor de Portugal, aunque ese matrimonio sería muy breve. En terceras nocias se casó con la reina Leonor de Sicilia, y tras enviudar por tercera vez se casaría en cuartas nocias con la reina Sibila de Fortiá, con quien tendría una única hija. El reino de Pedro se basaría en invadir la isla de Mallorca, que se encontraba bajo el poder de su primo y cuñado, el rey Jaime III de Mallorca, consiguiendo que las Islas Baleares empezasen a formar parte de la corona aragonesa de manera definitiva. También lidió con distintas revueltas que surgieron dentro de los dominios aragoneses, donde hizo frente a su medio hermano, el infante Fernando de Aragón. También libró distintos conflictos contra Génova, y se enfrentó contra el rey Pedro I de Castilla por el control del reino de Murcia, siendo conocido este conflicto como la Guerra de los Pedros. El monarca también tuvo que hacer frente a una serie de epidemias de peste negra, a sequías, desastres naturales y a las hambrunas, que fueron asolando parte de los dominios aragoneses. Pedro falleció el 5 de enero de 1387, a los 67 años de edad, en la ciudad de Barcelona. Su reinado duró 51 años, su sucesor fue su hijo Juan, y sus restos mortales descansan en el monasterio de Poblet, en Cataluña, en España. Juan, de la dinastía Barcelona, nació el 27 de diciembre de 1350 en la ciudad de Perpiñán, en la corona aragonesa, actualmente en Francia. Fue hijo del rey Pedro IV de Aragón, apodado el ceremonioso huevo del puñalete, y de la tercera esposa de éste, la reina Leonor de Sicilia. Desde bien joven, Juan se dedicó a la milicia y sería un gran apasionado de la caza, por eso sería apodado como el cazador. En el año 1387 falleció su padre, el rey Pedro IV el ceremonioso, así que Juan se convirtió en el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Juan I. Este monarca no prestará demasiada atención a sus tareas como gobernante, afectando esto a la administración y a la economía de su reino, centrándose más en sus grandes pasiones como la caza, el arte, la música y las letras, llegando a ser un rey muy culto y un gran mecenas de artistas y pensadores de su tiempo. Juan se casó en dos ocasiones. Su primera esposa sería la condesa Marta de Armagnac, con quien llegó a tener cinco hijos en común. Y tras enviudar, se casó en segundas nocias con la reina Violante de Bar. Llegan a tener con esta ocho hijos en común. Juan dejó una buena parte de la gobernación entre las manos de su segunda esposa, la reina Violante, mientras él se centraba en sus aficiones y en las lujosas fiestas que se celebraban dentro de la corte aragonesa. La corona aragonesa llegó a estar bastante arruinada durante el reino de Juan, viéndose muy afectada por el gran derroche de dinero que hacía el monarca, por la corrupción de la nobleza y por los gastos de la milicia para sofocar las revueltas en Cerdeña, así que se vería obligado a vender algunos de sus castillos, además de pedir grandes préstamos de dinero, llegándose a endeudar cada día más. Juan también se enfrentaría a una crisis sucesoria, ya que pese a tener una amplia descendencia con sus dos esposas, todos sus hijos varones fallecieron antes que él. Por esa razón, se vería obligado a reconocer a su hermano Martín como su heredero. Juan acabaría falleciendo tras sufrir una caída de caballo mientras se encontraba de cacería. Falleciendo el 19 de mayo de 1396 a los 45 años de edad en el bosque de Oriolz, en Gerona, en Cataluña. Su reinado duro nueve años y sus restos mortales descansa en el monasterio de Poblet, en Cataluña, en España. Martín, de la Inastía Barcelona, nació el 29 de julio de mi 356 en la ciudad de Gerona, en Cataluña, en la corona aragonesa. Fue hijo del rey, Pedro IV de Aragón, apodado el ceremonioso Huel del Puñalet y de la tercera esposa de éste, la reina Leonor de Sicilia. Martín mostraría desde bien joven una gran pasión hacia la literatura y las humanidades, siendo por ello apodado como el humano, además de ser un hombre muy culto. En el año 1396 falleció su hermano mayor, el rey Juan I el Cazador, tras sufrir un terrible accidente con su mantura. Y como éste no tenía hijos varones para entonces que le sucediesen en el trono, Martín se convirtió en el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Martín I. Aunque su llegada al reino de Aragón se demoró por algún tiempo debido a que tenía que solucionar una serie de rebeliones que se estaban viviendo en Sicilia. Pero se vería obligado a regresar a Aragón en el año 1397 debido a que los dominios aragoneses de la península ibérica empezaron a descontrar un poco. Martín se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la reina María de Luna, con quien llegaría a tener cuatro hijos en común, y en segundas nocias se casó con la reina Margarita de Prades. Pero de este matrimonio no nacieron hijos. Martín intentó mantener la paz durante su reinado, aunque libraría dos cruzadas por el norte de África e intentó ganarse a la nobleza aragonesa con la intención de sofocar las revueltas que se estaban viviendo dentro de sus dominios. Aunque esto acabaría enfrentando entre sí a las familias nobles que querían ganarse el favor del nuevo monarca. Su reinado también se vería afectado por la cisma de Occidente, que dividió a la iglesia católica en dos facciones y provocó que distintos reinos, señoríos y condados europeos se viesen obligados a tomar partido por alguna de aquellas dos facciones cristianas. Martín se vería afectado por una gran crisis sucesoria hacia el final de su reinado, debido a que todos sus hijos fallecieron antes que él. En la corona aragonesa se quedó sin herederos directos al no tener hijos ni nietos legítimos. El monarca acabaría falleciendo el 31 de mayo de 1410 a los 54 años de edad en la ciudad de Barcelona. Dos años después de su fallecimiento se firmó el compromiso de Caspe, donde se eligió a uno de los distintos candidatos, canseaban sentarse en el trono aragonés tras llegar a su fin la dinastía Barcelona, siendo elegido su sobrino, el infante Fernando de Trastámara, como el nuevo rey de Aragón. El reinado de Martín duró 14 años y sus restos mortales descansan en el monasterio de Poblet en Cataluña, en España. Fernando de la dinastía Trastámara nace en el mes de noviembre de 1380 en el municipio de Medina del Campo, en Valladolid, en la corona castellana, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan I de Castilla y de la primera esposa de éste, la reina Leonor de Aragón. Al ser el segundo hijo del rey castellano, él parecía no estar destinado a heredar un trono, así que se le entregaron distintos señoríos y villas, convirtiéndose en un infante muy poderoso. En el año 1390 falleció su padre, el rey Juan I de Castilla, así que su hermano mayor Enrique se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Enrique III, aunque éste era muy enfermizo y era conocido como el doliente. Por aquellos tiempos, Fernando fue visto como el segundón, hasta que en el año 1406 falleció su hermano, el rey Enrique III el doliente, convirtiéndose por ello en regente del reino de Castilla junto a su cuñada, la reina viuda Catalina de Lancaster, durante la minoría de edad de su sobrino rey Juan II de Castilla, aunque pronto surge una serie de problemas entre los corregentes y la nobleza castellana. En el año 1410 falleció su tío materno, el rey Martín I de Aragón, apodado El Humano, y como éste no tenía para entonces hijos, se estableció el compromiso de Caspe, donde se presentaron distintos candidatos para sentarse en el trono aragonés, y en el año 1412 Fernando fue elegido como el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I, empezándose la casa tras Támara a gobernar la corona aragonesa. Fernando se casó con la reina Leonor de Albuquerque, con quien llegaría a tener siete hijos en común. Durante su reinado, el monarca tuvo que hacer frente a unas tres revueltas que se vivieron dentro de sus dominios, especialmente en tierras catalanas, y éstas estarían encabezadas por el conde Jaime II de Urgel. También tomaría medidas contra la corrupción e intentó establecer una seguridad para sus súbditos. Incluso intentó impedir que los judíos fuesen perseguidos dentro de sus dominios. Fernando quería mantener un reinado pacífico. Por esta razón, intentó establecer un gobierno firme en el reino de Sicilia, para evitar que surgiesen allí nuevas revueltas que hiciesen en peligro el trono siciliano. También se reconcilió con el papado de Roma tras la cisma de Occidente, algo que ayudó a la casa tras Támara a ser reconocida como los legítimos herederos del trono aragonés. Fernando falleció a causa de unos cálculos renales el 2 de abril de 1416 a los 35 años de edad en la localidad de Igualada, en Barcelona. Su reinado duró 4 años, su sucesor fue su hijo Alfonso, y sus restos mortales descansa en el monasterio de Poblet, en Cataluña, en España. Alfonso de la Dinastía Trastámara nació en el año 1396 en el municipio de Medina del Campo, en Valladolid, en la Corona Castellana, actualmente en España. Fue hijo de rey Fernando I de Aragón, apodado el Honesto o el de Antequera, y el de la esposa de éste, la reina Leonor de Albuquerque. Alfonso creció en tierras castellanas debido a que su padre había sido regente del reino de Castilla, hasta que en el año 1412 fue reconocido como rey de Aragón, gracias al compromiso de Caspe. Tras la subida al trono de su padre, Alfonso recibió el cargo de lugar teniente de Castilla y permaneció en tierras castellanas durante el reinado de su primo, el rey Juan II de Castilla, para defender así los intereses de su familia. Pero en el año 1416, su padre, el rey Fernando I el Honesto, falleció. Así que Alfonso se convirtió en el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Alfonso V. El inicio de su reinado sería un tanto complicado debido a que tuvo que hacer frente a una serie de revueltas por parte de la nobleza aragonesa, que temía la influencia castellana que rodeaba al nuevo monarca. Alfonso se casó con la reina María de Castilla, pero de ese matrimonio no nacieron hijos, aunque el monarca sí llegó a tener descendencia con su amante, Geraldona de Carlino, con quien tendría tres hijos en común que fundaría la dinastía tras Zámara Nápoles. Durante su reinado, Alfonso libró una serie de conflictos contra su primo, el rey Juan II de Castilla, además de que tuvo que hacer frente a una serie de enfrentamientos y de revueltas en otros dominios de la corona aragonesa, como Sicilia, Córcega y Cerdeña, llegando a conseguir grandes victorias en tales conflictos. Alfonso pasaría mucho tiempo lejos del reino de Aragón, ocupándose personalmente sus dominios italianos, llegando a tomar distintas ciudades de la península itálica, siendo la conquista del reino de Nápoles una de sus mayores victorias, aunque este reino acabaría siendo heredado por su hijo Fernando, que se convirtió en rey de Nápoles pese a ser un hijo extramatrimonial. Alfonso también idearía distintas expediciones militares al norte de África y llegará a tener trato diplomático con los emperadores de Etiopía, además de que fue un monarca muy culto, siendo mecenas de distintos escritores y artistas de su tiempo. Alfonso falleció el 27 de junio de 1458 a los 62 años de edad en el Castillo de Lobo, en Nápoles, en Italia. Su reinado duró 42 años, su sucesor fue su hermano Juan y sus restos mortales descansan en el monasterio de Poblet, en Cataluña, en España. Juan de la dinastía Trastámara nació el 29 de junio de 1398 en el municipio de Medina del Campo, en Valladolid, en la corona castellana, actualmente en España. Fue hijo de rey Fernando I de Aragón, apodado el Honesto o el de Antequera, y de la esposa de éste, la reina Leonor de Albuquerque. Juan se crió en tierras castellanas debido a que su padre era regente del rey Juan II de Castilla, hasta que en el año 1412 su progenitor fue reconocido como rey de Aragón gracias al compromiso de Caspe, empezando a gobernar bajo el nombre de Fernando I de Aragón. Tras la subida de su padre al trono aragonés, Juan permaneció en tierras castellanas junto a su Alfonso como lugarteniente de Castilla, pelan así por los intereses de su familia, aunque dos años después su padre le entregó el cargo de lugarteniente del reino de Sicilia. En el año 1416 falleció su progenitor y su hermano Alfonso se convirtió en el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Alfonso V, el magnánimo. Así que Juan abanó Sicilia y regresó a la península ibérica, donde empezó a ministrar sus señoríos, además de convertirse en rey consorte de Navarra e involucrarse tanto en los asuntos castellanos como en la gobernación de la corona aragonesa, mientras su hermano, el rey Alfonso V, se centraba en los conflictos que estaba librando en la península itálica. En el año 1458 falleció su hermano, el rey Alfonso V, y como éste no había conseguido tener hijos con su esposa, la reina María de Castilla, Juan se convirtió en el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Juan II. Juan se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la reina Blanca I de Navarra, con quien tuvo cuatro hijos, y en segundas nocias se casó con la reina Juan Enríquez, con quien tuvo tres hijos más, además de tener descendencia legítima con sus respectivas amantes. Antes de convertirse en rey de Aragón, Juan libra una serie de conflictos contra su propio hijo, el príncipe Carlos de Viana. Esta ya nació una guerra civil entre padre e hijo por el control de la corona navarra tras el fallecimiento de su primera esposa, la reina Blanca I de Navarra. Pero el reino de Navarra acabaría quedando bajo el poder de Juan. Durante su reinado como rey de Aragón, él también tuvo que hacer frente a una serie de revueltas en tierras catalanas, causadas por los conflictos que aún seguía manteniendo con su hijo Carlos. Pero con el tiempo, estas revueltas acabarían desembocando en la guerra civil en Cataluña, siendo un conflicto que sería aprovechado tanto por Francia como por la familia Anchu, para intentar apoderarse de los dominios catalanes. Libran una serie de conflictos contra su gran rival, el duque Renato de Anchu, el cual quería apoderarse de la corona aragonesa. Juan acabaría saliendo victorioso de la guerra civil catalana y pudo conservar su corona ante los invasores, aunque seguiría librando algunos conflictos territoriales con Francia. El monarca acabaría falleciendo el 20 de enero de 1479, a los 80 años de edad en la C de Barcelona. Su reinado como rey de Aragón duró 21 años, su sucesor fue su hijo Fernando, y sus restos mortales descansa en el monasterio de Poblet, en Cataluña, en España. Fernando de la dinastía Trastámara nació el 10 de marzo de 1452 en el municipio de Sos, en Zaragoza, en la corona aragonesa, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan II de Aragón, apodado el Grande, y de la segunda esposa de éste, la reina Juana Enríquez. Fernando nace en un momento un tanto delicado, debido a que su padre estaba libre de una guerra civil contra su otro hijo, el príncipe Carlos de Viana, nacido de su primer matrimonio con la reina Blanca I de Navarra, enfrentándose padre e hijo por el control de la corona navarra. Tras la muerte de su medio hermano, el príncipe Carlos, en el año 1461, Fernando fue reconocido como el heredero de la corona aragonesa y fue nombrado como lugar teniente de Cataluña, llegándose a encargar de la administración de dichas tierras durante la guerra civil catalana. En el año 1479 falleció su padre, el rey Juan II el Grande, así que Fernando se convirtió en un nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Fernando II. Fernando se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, con quien tendría siete hijos en común. Y en segundas nocias se casó con la reina Germana de Foix, con quien llegaría a tener un único hijo que falleció al poco de nacer. Además de que tuvo algunos hijos ilegítimos con distintas amantes. Fernando y su primera esposa, la reina Isabel la Católica, unirían ambas coronas, la de Aragón y la de Castilla, tomando decisiones conjuntas sobre sus respectivos reinos, aunque cada cual tendría la última palabra sobre sus propios dominios. Durante su reinado junto a su esposa Isabel se llevaría a cabo la conquista del Reino de Granada y el descubrimiento del continente americano, además de que se estableció la Santa Inquisición Española. Fernando también se mostraría interesado en las expediciones al norte de África y en los asuntos italianos, llegando a librar la corona aragonesa, algunos conflictos en la península itálica, donde se expulsaría a los franceses de Nápoles gracias a las acciones del militar Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Fernando estaría interesado en conquistar el Reino de Navarra y anexionarlo a la corona aragonesa, pero la larga guerra civil que se vivieron en aquellas tierras ocasionarían que la corona navarra se dividiese en dos, la alta y la baja navarra, quedando esta primera unida a la corona aragonesa y posteriormente a la castellana. El monarca sufriría de serios problemas de salud hacia el final de su vida, muriendo a causa de una supuesta hidropesía, aunque algunas versiones aseguran que falleció tras envenenarse accidentalmente al ingerir muchos brebajes para que le ayudasen a concebir un hijo varón con su segunda esposa, Germana de Foix. Falleciendo el 23 de enero de 1516 a los 63 años de edad en el municipio de Madrigalejo, en Extremadura. Su reinado duró 37 años, su sucesora fue su hija Juana y sus restos mortales descansan en la Capilla Real de Granada, en España. Juana de la Ignacia Trastámara nació el 6 de noviembre de 1479 en la ciudad de Toledo, en la corona castellana, actualmente en España. Fue hija del rey Fernando II de Aragón y de la primera esposa de éste, la reina Isabel I de Castilla, siendo ambos conocidos como los reyes católicos. Juana parecía no estar destinada a convertirse en algún momento en reina titular de los dominios de sus padres. Por eso sería casada con el duque de Borgoña, Felipe de Austria, más conocido como Felipe el Hermoso. Pero tras las muertes de sus hermanos mayores, los príncipes Juan e Isabel, Juana se convirtió en la heredera de los reinos de Castilla y de Aragón. En el año 1504 falleció su madre, la reina Isabel la Católica. Por esta razón, Juana se convirtió en reina titular de Castilla bajo el nombre de Juana I. La nueva posición de Juana no agradó ni a su marido ni a su padre, debido a que ambos querían alejarla del poder. Su esposo no quería ser un simple consorte y ambicionaba la corona castellana para él solo. En cambio, su padre odiaba a su yerno y quería alejarlo de la corona aragonesa que Juana tendría que heredar en algún momento. Así que ambos dejarían sus diferencias a un lado por un tiempo y conspiraron contra la propia Juana, celebrándose en el año 1506 un encuentro entre suegro y yerno, donde se decidió declarar a Juana como loca para alejarla así tanto del poder de la corona castellana como de la aragonesa. Juana cayó en un estado depresivo bastante severo tras la muerte de su marido en el mes de septiembre de 1506, el cual fue posiblemente envenenado. Así que esto sería aprovechado por su propio padre, el rey Fernando el Católico, para alejarla aún más de la corona aragonesa, y la convenció para que se instalase en el palacio de Tordesillas, lugar donde permanecería encerrada de por vida. En el año 1516 falleció su padre, el rey Fernando, así que Juana se convirtió en reina de Aragón por derecho propio, pero sería sólo una reina nominal y careció de poder alguno, siendo la corona aragonesa compartida con su hijo Carlos I de España, que sería quien ejerció realmente de rey y uniría los dominios castellanos y aragoneses bajo una misma corona, dando así paso a la actual España. Además de que con él se establece una nueva dinastía, los Austria, los cuales reinaron en España hasta el año 1700. Juana pasó el resto de su vida encerrada en Tordesillas, donde acabaría falleciendo el 12 de abril de 1555 a los 75 años de edad en dicho palacio. Su reinado como reina nominal de Aragón duró 39 años y sus restos mortales descansan en la capilla real de Granada, en España. Bueno amigos, llegamos al final de la cronología de los reyes de Aragón, espero que os han gustado ambas partes. Hoy me gustaría saber qué rey aragonés os ha simpatizado más y cuál el que menos. Además de que qué dinastía de las que reinaron en Aragón os parecen más interesantes. Esta cronología ha sido realizada por petición de Raúl González, Mari Bargón, Adrián Foltz, Paulette Holken, Yare Guzmán, Aleida Martínez, Martín Tello, Esther Moreno, Bleydis Dayana Cabadia, Paola Ahumada, Álvaro Sotomayor, Mara Garlo, Beatriz Merchan, Luz Mayer Silva, María Gabriela Costas, María Antonia Bao, Jesús Ignacio Sánchez, Fran Gaitán, Vargas Fernández y Santiago de Jesús Gallo. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!